Chile es un país privilegiado en recursos naturales como el sol y el viento, con los cuales podemos generar energías más amigables con el medio ambiente. Es por eso que en INACAP queremos formar personas comprometidas con el desarrollo sostenible a través de carreras pertinentes y recursos tecnológicos de vanguardia para formar a los técnicos y profesionales que Chile necesita. Soy Andrea Sepúlveda, directora del área de energías renovables y eficiencia energética y los invito a conocer las carreras que forman parte de la propuesta de valor de INACAP. Los técnicos en energías renovables e ingenieros en energía pueden desempeñarse diseñando e implementando proyectos solares fotovoltaicos, eólicos y de eficiencia energética en diversos campos. Por ejemplo, podrás trabajar en empresas de generación eléctrica, en la venta y postventa de productos y como asesor técnico en empresas de asesorías de energía. También podrás trabajar en distintas industrias como minería y construcción, siempre con un foco de gestión de la energía, seguridad y cuidado del medio ambiente. Soy Georgina Aprele y decidí estudiar energía en INACAP para apoyar la transformación energética que el país requiere. Construyamos juntos un país más sostenible.